Yo recordaba lo siguiente con respecto al tema de las tarifas y de la renta extraordinaria de las multinacionales petroleras. Cuando Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos en Bolivia, las empresas monopólicas, incluida Petrobras, se llevaban el 80% de la renta producida y a Bolivia le quedaba un 20% que se iba por la canaleta de la corrupción. De los gobiernos precedentes salen más. Evo nacionalizó los hidrocarburos y no se fue ninguna de las multis que estaban en Bolivia, quedándose con la renta solamente del 20%. Ya eso te da una idea de la dimensión del despojo, del saqueo, ¿no es cierto?, que producen las multinacionales. Es espeluznante, pero es así. Así que me parece que me pareció bueno recordar eso porque no es solamente la historia de Bolivia, es nuestra historia también, ¿no? Les voy a contar algo que aconteció ayer en Aplata. Ayer, la alianza Cambiemos, tuvo la desfachatez de ponerlo Alfonsín, es una estatua de dos metros, linda estatua, en un gesto muy característico de Ricardo Alfonsín, padre, aclaro esto por el Raúl Alfonsín, pero era Raúl Ricardo, ¿no? Sí, pero es Raúl. El tema fue terrible porque empezó a circular en la máquina y entonces todo el mundo empezó a decir cosas por toda la cadena social, etc., redes sociales. Vallaron toda la ciudad, todos los alrededores de la Plaza Moreno, que es uno de los núcleos de transporte vitales de la ciudad, ¿no? Bueno, fue un desperote bíblico. Los compañeros que componen el Foro por la Democracia y la Libertad de los Pesos Políticos de La Plata, Benicio y Ensenada, es un núcleo importante, muy, muy activo, muy, muy activo. Colgaron carteles de algunos de los edificios que dan a la Plaza Moreno, donde se inauguraba la... Ahí hay un busto de Perón, hay un busto de Vita, no voy a hablar de la calidad estética porque eso se lo dejo a Horacio cuando venga a otra sanidad. Los convenidos llevaron varias banderas pidiendo la libertad de los presos políticos, ¿no? Una de las banderas de la de Arrastre. Cuando pasan delante de Ricardito Alfonsín, Alfonsín le empiezan a... Le comen, son convenios muy formativos, empiezan a gritarle que si no le daba vergüenza venir a inaugurar el monumento a Alfonsín con Peña y toda la rufla que fue, siendo que su padre había iniciado el juicio histórico, con juicio a las juntas y dos o tres cuestiones más que tienen que ver con la política de derechos humanos que el Alfonsín mismo llevó como pudo, digamos, cuando le recuperamos la democracia. Se empezó a reír, le sacó la lengua. No sé si esto trascendió mucho porque no alcanzaron a sacarle la foto. Sacó una cámara con su celular y empezó a fotografiar a los compañeros que le estaban increpando, rodeado de policías, rodeado de policías. Una cosa patética, terrible, ¿no? Y otra compañera, también del mismo espacio, sacó una foto en blanco y negro donde se ve a un grupo de radicales, entre ellos Fernández Mejía, que si posible no era claro, su cabellera blanca, medio agachaditos así, en una posición muy sugestiva, que dio lugar a una serie de comentarios de, por un lado, a lo que estaba así desde que les pasara, pero también a la genuflexión frente al pro que esa foto simbolizaba, ¿no? Quería comentárselo porque mandaron unos videos, o sea, yo sé que me mandaron a Acuño en Crónica y me mandaron a Gato Silvestre, pero no sé, realmente, no lo vi, no lo vi en ningún programa. Entonces, digo, bueno, en algún lugar lo tenemos que decir para que también esto circule. Las fotos están subidas al feroz del foro, así que las pueden encontrar. Bien, me parece que el tema este de la discusión, del alcance de la unidad popular, o cuál tiene que ser el alcance de la unidad popular para derrotar este proyecto, me parece que es un debate que nosotros tenemos que continuar, que tenemos que profundizar, y creo que también tenemos que, que es prioritario, ¿no? Aclaro bien por el tema de lo que voy a decir a continuación. Porque creo que, como la politización del pueblo argentino es bastante elevada, a pesar de nuestras preocupaciones, indignaciones y abjuraciones cotidianas por algunas cuestiones que escuchamos, me parece que es algo muy fluido. Es un debate, esta unidad y este frente que estamos pensando, si es un frente de verdad, si es un frente estratégico, si la unidad de la que nosotros pensamos, qué tipo de unidad es, para qué objetivo. Es decir, hay una serie de preguntas que nos tenemos, me parece a mí, ¿no?, que nos tenemos que hacer, que tienen que ver con las respuestas que tenemos que encontrar como espacio. Que tal vez, una vez que tengamos un cierto consenso sobre estas cuestiones, obviamente las tenemos que dar a conocer, no esperar que lleguen a paso en el año que viene, ¿no? Bueno, tenemos que ser unos atentos observadores de la realidad política, social y cultural de nuestro país y de lo fluido que es eso. La sociedad argentina tiene muchas condiciones para, no es un término muy criollo, para anchurar determinados acontecimientos y darles una fugacidad muy importante. Y a veces nosotros, que en todo lo que queremos pensarlo, racionalizarlo, y está bien que así sea, no reparamos suficientemente, ¿no es cierto?, en esa fluidez del acontecer político y cultural en nuestro país y de la fugacidad de ciertas cuestiones que en el momento que acontecen nos parecen que son indelebles y perdurables. Yo escuchaba ayer una columna de Borrone en el momento que hablaba de que el PJ y el OCR estaban peinidos, ¿no? Sí, si hubiera visto la foto de Plaza Moreno, tal vez se hubiera convencido mucho más de eso. No estoy tan convencida, no estoy... Será porque soy vieja y ya pronostiqué varias veces y que el OCR no iba a existir más y sigue existiendo. Pero, mentele, todos ustedes supongo que también, que se está formando un nuevo agrupamiento político en el cual están el movimiento Evita, que también participa de los encuentros de la OMED, no sé si fue a Gólez Huachú, no sé a cuánto encuentro va, ellos están ahí, ¿no? Pero el movimiento Evita, Barrios de Pie, la corriente clasista y coagulativa y el partido de Víctor de Genaro, que pertenece a la CTA de los trabajadores, hace que no me acuerdo cómo se llama. Unidad Popular. Unidad Popular, exactamente. Están generando una nueva organización política, ¿no? Entonces, a la vez de eso también me preguntaba, ¿cómo el movimiento Evita no estaba en alianza con una parte del peronismo, no le hizo la campaña a randazo, no se proclamaron fervientes defensores de esa unidad popular que involucrara al menos a un sector peronista y ahora están jugando a una posición por izquierda? ¿Son los mismos compañeros, entre comillas, que cuando sus organizaciones, la CETE y alguna otra, se reúnen con Carolina Stanley, negocian y después le dicen a los compañeros cooperativistas que no forman parte de la CETE, que forman parte del trabajo popular y de la economía social y solidaria, le dicen, ¿este gobierno nos da más de lo que nos daba Cristina? ¿Estamos? ¿Estamos en problemas, muchachos? Entonces, esto que es tan fluido a mí me hace pensar que nuestro debate tiene que estar en la agenda, tiene que ocupar un lugar prioritario, tenemos que enfocarnos en ese debate, pero a la vez estar muy atentos a la fluidez que tenemos en nuestra sociedad y en nuestro devenir político, porque me parece que acá, según ciertos acontecimientos, hay ciertas voluntades que van y vienen con mucha validad. Y en eso quiero inscribir lo que decía Guillermo y lo que han comentado otros compañeros, que es el rol de la movilización popular. Yo no desprecio a la gente que fue a Cabello y Jarmiento, me parece bárbaro, es un paso inicial, es un primer escalón que recorren hasta que logren, solos y acompañados, ¿no es cierto?, unir este padecimiento de las tarifas a un proyecto, que ese proyecto incluye el acuerdo del Mercosur con la Unidad Europea, la subordinación de nuestras Fuerzas Armadas a la estrategia del Pentágono, el destrozamiento del sistema jubilatorio argentino, la confiscación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la timba financiera. Es decir, hay una cuestión, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, que me parece que la tenemos que trabajar mucho, que es acercarle a los sectores que empiezan a apartarse del apoyo al macrismo, la relación entre lo que están padeciendo, su vida cotidiana, y el endeudamiento externo, y la offshore, y el proyecto de este gobierno, que es el destrozamiento del INTI, el destrozamiento del SENASA, a los despidos que se vienen, ¿no es cierto?, forman parte de la reestructuración del Estado, no es menor, ¿y por qué?, y al INTI le van a repartir, no el negocio, sino los servicios del INTI, a varias empresas privadas que van a cobrar para certificarte que este alimento no tiene, que es intangible, mentira, no se va a hacer porque no va a haber control, no va a haber control, y eso está en pizzas con el SENASA, con el destrozo del SENASA, porque también la producción primaria, o la primarización de nuestra economía, y de nuestras exportaciones, está en el tope de este modelo, y eso también tiene que ver con lo que dijo Guillermo, del acuerdo Mercosur-Unión Europea, de la subordinación, y de las Fuerzas Armadas en el uso de la represión interna, a la movilización popular. Yo creo que la gran apuesta en los términos justos de este término, o en el significado justo de este término, está en apostar, engrosar y participar activamente en la movilización popular, y encontrar y desarrollar los mecanismos para que los compañeros, las personas, los argentinos, los vecinos, que van despertando del letargo que los sumió el discurso maquista, empiecen a unir ese parecimiento personal, esos problemas de su vida cotidiana, con un proyecto, ¿no es cierto?, que es de destrucción y de transformación profunda de la sociedad argentina. Y hay una cuestión que a mí me ha dado resultado. Cuando uno le dice a la gente común que está despoticando, que el aumento de las tarifas como el aumento del colectivo es eliminar salario indirecto y que una de las grandes conquistas que tuvimos de la mano del kirchnerismo fue que teníamos un salario indirecto de una proporción altísima que nos permitía viajar baratísimo, que nos permitía calefaccionar nuestras casas, prender la luz y que permitía florecer a las pymes. Dicen que han cerrado 230.000 pymes. ¿Es cierto? Se me desarmitaron los oídos cuando lo escuché, porque digo, no puede ser. Bueno, esas son las cuestiones. Es salario indirecto. Ahora te dan 15% de este aumento salarial y te quitan todo lo demás, con lo cual, de alguna manera, este porcentaje de incidencia de ese salario indirecto también hay que ponerlo sobre la mesa. Vos podías comer lomo, no carne picada, barata hora, porque tenías un salario indirecto que preserías todos los días en forma anónima. ¿No es cierto? Y que era bastante universal. Y también combatí un poco esta cosa de que lo universal no sirve. Los beneficios, los subsidios universales no sirven. ¿Cuántos oligarcas hay en la Argentina? ¿Cuánta clase media hay en la cúspide del triángulo? ¿Eh? ¿A cuánto nos beneficia ese subsidio? Son pocos. Lo que importa es ¿a cuánto beneficia en términos de la base de la pirámide? Y esa es la cuestión que nosotros tenemos que trabajar y que tenemos que defender y que tenemos que hacer cargo a la gente. Porque estos prejuicios que hay con... Y sí, pero le daban a todo. Y sí, yo tenía un compañero que sacaba fotocopias de su clase teórica y le daba a los alumnos. Y un día me vino y me dijo porque algo que yo ocupaba en la facultad, me dice dice la templa hija de alchudón de alumna en ingeniería química no le voy a dar la fotocopia de los apuntes. Leo, disculpame, ¿quién paga la fotocopia de los apuntes? Porque si es un beneficio universal, ella también lo tiene. Aunque se lo gaste lo que el equivalente de la fotocopia se la gaste a la salida en caramelos. porque los subsidios universales están en discusión, pero para poder discutirlos correctamente hay que tener un trabajo muy fino que yo creo que nosotros estamos también en condiciones de hacer. Bueno, ahí hay otra cuestión que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto? Con el desguace, no es el desguace, es la transformación del CONICET y del aparato de investigación que este gobierno no subestima para nada, ¿no? Hay en el mundo y en la Organización Mundial de Comercio una campaña para dictaminar que la educación superior es un bien transable, o sea, una mercancía. Porque el negocio de la educación superior en el mundo mueve miles de millones de dólares. Uno de los pocos países que tiene una educación superior de ingreso y restricto y totalmente gratuita es la Argentina y eso hay que acabarlo. Es tan importante ese rubro económico a nivel mundial que la Internacional de la Educación desarrolló el año pasado y creo que va a ser este año también una campaña mundial para esclarecer sobre el alcance. Fíjense qué locura los gobiernos de los países africanos han apoyado mayoritariamente la declaración de la educación superior como una mercancía cuando son países extremadamente pobres y la mayoría de los egresados estudian las universidades para irse de su país y no para estar al servicio de su pueblo. Esas son cuestiones que nosotros también tenemos que trabajar. Así que bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!